Solero Solero El son en lo más sublime Que se ha hecho para bailar Solero Solero Nunca olvides tu sol Solero Solero Nunca olvides tu sol Solero Su nombre no se ha borrado En tu arma De rompero Aunque te hayan olvidado, tú mueres siendo sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero A Rafa era barroso, a Piñero canto yo Esos son grandes sonero, que Cuba siempre mentó Sonero, nunca olvides tu son, sonero Yo no quiero mambo ni rock and roll Sonero, nunca olvides tu son, sonero Lo que quiero es que me toque un rico son Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, lo que quiero es un rico son Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, 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 sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero Oye mi hermano sonero, un rico son Sonero, nunca olvides tu son, sonero El día que yo me muera, voy a testar por si acaso Te dejaré el espinazo, mira pa' que hago una talanquera El hueso de la cadera, para que hago un corral La costilla pa' entablar, la costilla pa' entablar El cuero pa' un paño en mesa Mira sonero, te dejaré la cabeza, pa' que haga un palo mal Sonero, nunca olvides tu son Sonero, ay yo me voy a morir Sonero, mira me voy a bailar Sonero Manolo, Manolo Manolín Yo me voy a bailar En J codes Yo me voy a bailar Yo me voy a bailar Con un accidente Sonero Y yo me voy a bailar Sonero En J FS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sonerito, oye mi rico son. Sonerito, oye mi rico son. El son es lo más sublime, para el alma divertir. El son es lo más sublime, para el alma divertir. Se debería de morir, caballero, mira a quien por bueno no le estime. Oye, mira, mira, baila, mi rico son. Sonerito, oye mi rico son. Roberto, la verdad es que es muy rico el son, mi hermano.